Música 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 ¡Hola! ¡Primer video del año! ¡Ya estamos a 2015! Wow, estoy viejo ¿Cómo estuvo navidad? ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Despertaron en alguna playa con mala reputación? La gente tiene esta fantasía de que cada vez que empieza un nuevo año Como que su vida se reinicia o algo así Como si todos los errores de 2014 estuviesen olvidados Oye, estoy embarazada Ok, ¿y cuándo pasó esto? Diciembre del 2014 ¡Ah! Pero ese es del año pasado, ya no cuenta ¡Pero mijo! Así que por eso cuando termina un año La mayoría de las personas tendemos a hacer promesas Propósitos de año nuevo No tiene nada que ver con ponerse un calzón amarillo Ni comer uvas, ni nada Estos son los propósitos de las cosas que dices que vas a hacer Pero que sabes que nunca vas a hacer Como cuando las mujeres dicen Este año comeré saludable y bajaré de peso El primer día están ahí comiéndose una lechuga bien saludable, bien rica Y el segundo se están tragando una hamburguesa Pero hacemos estos propósitos para tener esperanza Tener fe en que quizá el próximo año seamos mejores personas Porque la fe es lo último que se pierde Así que aquí les dejo los típicos propósitos de año nuevo Número 1 Ser una persona más productiva Y una persona productiva, ¿qué hace? Se levanta temprano Yo todos los días digo Ya, Germán Deja de levantarte a las 12 del día, maldita rata Sé un aporte para la sociedad Deja de estar en WhatsApp hasta las 5 de la mañana Y digo ya, ahora sí la hice Mi vida ha cambiado Epifanías por todos lados Y el primer día Ah, y el segundo día Se acabó la epifanía Número 2 Ser una mejor persona Todos sabemos que es bueno ayudar a los demás Todos pegan imágenes en Facebook Todos comparten videos Pero cuantos realmente lo hacen Así que cada año nos proponemos ser mejores personas Y cambiar el mundo Y le damos likes a todas las fotos para salvar niños en África Compartimos en Facebook que no nos gusta el maltrato animal Y comemos pollo todos los días Y bla 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 Pero cuando realmente tenemos la oportunidad de ayudar Este año voy a ser diferente Voy a dar antes de recibir Pondré las necesidades de los demás por delante de las mías Seré un hombre de bien Amigo, una monedita ¡Ah! ¡Sale cochino! ¡Reverdiés! Ir al gimnasio Ese es para los flacuchos como yo que parecemos tallarinos mojados Nos armamos de fe y decimos Este año me pongo bien musculoso Me van a llover las mujeres Y a medida que va pasando el año Tus expectativas empiezan aquí Y terminan por el suelo ¡Genero! Este año me pongo como la roca La roca es mi meta ¡Abril! Ok, vamos como Vin Diesel Vin Diesel está bien Ok, vamos como Jared Leto Está flaco pero está marcado Diciembre Peter Languila Todos los malditos años De hecho los gimnasios El 80% del dinero que reciben Es de gente que paga todo el año y nunca va Número 4 Ahorrar Toda persona sueña con tener dinero Para viajar Para ropa Para prostitu... Pero ahorrar es difícil Estás ahí juntando el dinero Aparece algo que te gusta Lo compras y es difícil Te levantas todos los días a trabajar Trabajas arduamente Haces horas extra Hasta que por fin luego de 5 largos años Juntas el dinero Y de repente Hey psst ¿Dime? Estoy vendiendo algo Es un nuevo artefacto desarrollado por los chinos Y solo hay 3 en el país ¿Y qué hace? Absolutamente nada Dime 10 Y ahí se fueron tus ahorros Vuelvan con papi Número 5 Mejorar tus calificaciones Siempre estás ahí en los exámenes finales Pasando así como que apenas sufriendo y dices El próximo año voy a estudiar desde el principio Y te hacen la fantasía de que vas a estudiar desde el lunes Desde el primer día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Pero al final igual terminas en la misma rutina de siempre de Lunes Martes Miércoles Que flojera existir Jueves Viernes Sábado Domingo Pregunta ¿Cuáles son tus propósitos para el 2015? El mío es conocernos en persona Los que me siguen en Twitter Probablemente ya saben que estoy planeando hacer una especie de gira No les quiero contar todos los detalles Pero si todo sale bien este año debería pasar por varios países Así que nos veremos pronto ¿Y cuáles son tus propósitos? Deja tus propósitos para el 2015 acá en los comentarios En fin Y este fue el video de la semana Si te gustó por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo Si es la primera vez que ves uno de mis videos no olvides suscribirte Subo videos todos los... Subo videos Tampoco olvides dejar en los comentarios de que te gustaría que hablara en el próximo video la próxima semana Ah estoy enfermo No olvides seguirme en mi hermoso y sensual Facebook Facebook.com slash HolaSoyGerman En mi hermoso y bien coqueto Twitter Twitter.com slash GermánCarmendia De hecho ahí estaré siguiendo a personas entre las que me ayuden a tuitear el hashtag GermánNuevoVideo Así que si tienen Twitter vayan y tuiteen hashtag GermánNuevoVideo Y si no lo conoces o no lo has visto antes no olvides pasar por mi canal de juegos Youtube.com slash JuegaGerman Entra ahí si te gusta suscríbete Y nada chicos gracias por tenerme tanta paciencia Les mando un abrazo psicológico así bien apretado así como que... Los quiero mucho Churchill ¿Por qué hay un trasero en este libro? Oh yeah so sexy